Un saludo siempre fraterno desde su programa La Ciudad al Día. Es la una de la mañana cuando grabamos este mensaje, pero veníamos de camino, andábamos haciendo un trabajo fuera de ciudad y nos enteramos que el doctor Miguel Camino había fallecido. Y recordamos que el 27 de abril del 2020 le habíamos hecho una entrevista y dio un mensaje importante ya casi al finalizar, de que como el terremoto en Manaví del 2016 y de como la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros y que nosotros somos responsables de lo que suceda, para bien o para mal. Entonces, como un homenaje a su trayectoria, creemos conveniente presentar estas palabras que realizará a través de la entrevista con La Ciudad al Día. Lo no es el látigo del profesor, que en nuestra época de escuela sí había, o de nuestros padres, en nuestra época sí había. El látigo ahora está cuando usted salga al mundo laboral. De aquí a tres años, dos años, cuatro años, lo primero que le van a decir, tú sabes manejar las TICs, tú sabes producir con tecnología, con bio-nanotecnología, tú sabes vender en la plataforma a domicilio, tú sabes manejar tales programas, tú sabes reorientar tu empresa si acaba de quebrar, porque tienes una bodega, tienes unas máquinas, puedes cambiar de producto, de servicio al cliente sin que quiebres. Ese látigo que yo no lo tuve. Cuando yo me gradué yo fui el número 49 de Manaví, 49 arquitectos. Imagínense la cantidad de trabajo que teníamos. Pero ahora eres el número 4.000. Hay este látigo. El látigo es el campo laboral. Si tú no eres mejor que los demás, si tú no te haces alianzas con otras disciplinas, si tú no formas equipos de trabajo, armónicos, cooperantes, estás perdido. Y si no manejas las TICs, más perdido. El terremoto nos dio una lección. Fue cruel. Sí, pero desarrollamos los mejores edificios, las mejores arquitecturas y los construimos. En la vida, nada de lo que es fácil, nada de lo que es gratis, lo valoramos. Solamente aquello que implica esfuerzo, sacrificio y creatividad es lo que nos va a servir en la vida. Y este es justamente ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!